Ok, bueno, yo me llamo Luis Alberto, tengo 21 años, esta comisión la verdad está muy 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 padre, en lo personal me gusta muchísimo este tipo de industrias, de la empresa y todo eso. Hola, mi nombre es Gustavo Rojas, tengo 20 años y soy un emprendedor. La verdad chavos, este evento está muy padre, mucha información, muchos talleres, mucho contacto de verdad, y nosotros queremos mostrar algo que a nosotros nos está funcionando, algo que estamos desarrollando. Nosotros estamos en Wake Up Now, es una empresa muy 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 padre, la verdad, quien guste puede contactarnos a nosotros, en Facebook me pueden encontrar como Luis Alberto Salgado García, y ya, nosotros le podemos dar toda la información que a nosotros nos está funcionando muy 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 padre. Ok, mi contacto también me pueden encontrar, en Facebook estoy como Gustavo Raff, para cualquier duda, para cualquier aclaración, contacto, lo que sea. Chavos, esto está pasando y emprender no solo es una opción hoy en día, gracias. 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 Gracias.